Muy bien, entonces ahora hablemos de la actividad número 7, para enfocar la mente en torno a tomar una decisión. Lo primero y más importante, eso yo como les he dicho en otras actividades, separar el espacio, ¿sí? Es importantísimo. Y para este caso, pues yo recomiendo hacer una caminata, ¿sí? ¿Por qué? Porque la caminata es algo que tú puedes hacer durante una o dos horas y te va a dar tiempo de ir estando con tus pensamientos, pensando, 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 hasta tomar la mejor decisión. Cuando tomes la decisión, entonces regresas a tu hogar, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es reflexionar acerca de lo que está sucediendo con tu vida y de cómo te está afectando y la realidad. Enfocarte sobre todo en ver la realidad del asunto y salirte el autoengaño, que es lo que va a empezar a aparecer, ¿sí? Te vas a empezar a autoengañar, a justificar, y ahí es cuando tú tienes que mirar ese autoengaño y mirarlo de frente y decir, no es así, ¿sí? No es así, que es que necesito, que me sirve, que tal, no. ¿Sí? Vas a empezar a coger ese autoengaño y lo vas a derrumbar, ¿sí? Con argumentos, con argumentos positivos, con argumentos sólidos, válidos, ¿sí? Es decir, lo más importante es que mires si te estás haciendo daño, si no te estás haciendo daño, pues entonces no tienes necesidad de dejarlo, ¿sí? Mires la realidad de lo que te está sucediendo, ¿sí? Y empieza a derrumbar cada uno de los posibles argumentos positivos al respecto y decir, es que no, por eso y por eso y por esto, ¿sí? Entonces, a partir de que tú empiezas a revisar todas las posibilidades, todas las resistencias y que no, que no, que no, esto no, es que esto es así, esto está funcionando así, esto es por esto, esta decisión la tengo que tomar por esto, que si mi familia, que mis hijos, que la economía, que si continúo así, ¿sí? Tienes que tener en cuenta todos esos argumentos de por qué lo vas a hacer. Y dele, y dele, y dele, y dele. ¿Piensas con el argumento uno? A ver, bueno, tal cosa, mi familia, sí, claro, tal cosa, ¿le opinan? ¿Me pueden ayudar? ¿O voy a hablar con él? Tal, 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 ¿sí? Listo, mis hijos, bueno, mis hijos, claro, el ejemplo, lo que yo pudiera ayudarles a ellos, tal cosa, ¿sí? El dinero, bueno, ahora, sí, no me está afectando, mire que tal cosa, y yo no puedo continuar así porque tengo que hacer otras cosas, tal, 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 ¿sí? Que es que viene la mente a decirte, no, pero mire que tu abuela, que tal cosa, listo, es la abuela, pero en mi caso sí me está perjudicando en esto, en esto, en esto, y que si el vicio entonces me ayuda a estar más delgado, no, bueno, eso puede ser un argumento, pero realmente lo que te está produciendo es un perjudicio, que el humo, que el cáncer, que todas esas cosas. Entonces, empiezas a derrumbar todo eso, sí, ti, 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 tan pronto en un argumento que respalde el video, tú llegas y lo desactivas con un argumento válido, certero, real, de tal manera que desactives completamente todo pensamiento, vas a ser muy consciente de lo que estás tomando y ya con esa decisión vas, o sea, tomas esa decisión y dices, bueno, ya, quedó así. Obviamente también tienes que pensar qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a empezar a aplicar, en qué, a quién le vas a pedir ayuda, a ti vas a tomar todos los argumentos y vas a empezar a tomar esa decisión. Entonces, esa es la recomendación, sí, para tomar buenas decisiones hay que pasar un buen rato pensando acerca de la decisión, todos los pros, todos los contras, todas las posibilidades. Si tú no te sientes seguro de haber tomado la decisión correcta, entonces síguele dándole, síguele dándole, síguele pensando. Si tú consideras que hay argumentos todavía flojos que no están claros, síguele pensando, síguele pensando. Y si ese día no lo tomaste, entonces al otro día vuelves y sales a la caminata, sigues reforzando los argumentos, sigues pensando, sigues de pronto adquiriendo más información al respecto hasta tener los suficientes argumentos para tomar una buena decisión. Así se toman las verdaderas decisiones, sí, venciendo todas las resistencias mentales y enfocándose en todo lo que tienes que hacer. Y vas pensando, vas pensando en la decisión que vas tomando, de que puedes. Tienes que sentirlo, sí, y poco a poco te tienes que convencer de que sí eres capaz de tomar la decisión. Si tú no sientes eso internamente, es que ni lo intentes porque ya empiezas perdiendo, sí. Tienes que estar seguro de la decisión que tomaste y que puedes lograrlo. Tienes que sentirlo de que lo puedes lograr y sigue pensando y sigue andando hasta que digas, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y piensas, sí piensas, yo puedo, yo puedo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. De esta manera estás enfocando tu pensamiento hacia la decisión a que se haga más real, ¿sí? Y también piensa en lo positivo que va a venir en tu vida. Va a venir en tu vida unos nuevos cambios, unas cosas positivas, entonces piensa en ello y en la decisión que te va a llevar hasta ello. Eso es lo que les quería comentar. Nos vemos entonces ya en el próximo punto. ¡Gracias!